Tan solo 31 años, él es casado, pertenece al signo Tauro, dos hijas, su tiempo libre lo dedica con cariño a su familia. Participó con la opción número 4, representando a Tattersall Maquinarias, título de la canción Desde que tú te has ido. Dejamos en este escenario al señor Jerko Leiva Rocco. ¡Muchas gracias! Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, yo solo soy la sombra de aquel que tú has amado. En mi jardín pequeño de sueños y esperanza, hay un rumor, hay un fiel amor, sin ti no tengo nada. ¡Bravo! ¡Bravo! Desde que tú te has ido, desde que me he quedado, en esta casa nuestra. Es que me falta algo, no sé si es el aire, no sé si es la luz. Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!